¡Grabando! ¡Grabando! ¡Hola! Soy Rius 3 2 Y venimos a grabar 1 ¡Chao, chao, bacalao! ¡Eso es el final! ¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Chao, chaay! Y aquí... Riusplay en un nuevo gameplay de Minecraft Y estamos con Invictor, con Timbaye, con Nagapito ¡Yuuu! ¡Que bien! ¿Cómo estáis, chicos? ¿Todo bien? Pues, aquí, porque he venido, si no, no estaría Rius, que... ¿Y yo por qué le he seguido? ¡Te ha dejado un ojo rojo, Rius! ¿Pero qué dices? ¡Que ese ojo es mío! ¡Ah, sí! ¡Ese ojo es mío! ¡Es mi ojo robot! ¿Pero quién te lo dejó así? ¿Tu madre? Algún día explicaré por qué tengo el ojo así Le metí caca en el ojo y se le quedó el ojo ¡Que no es eso, tonto! Bueno, chicos, hoy os he traído un mapa súper divertido ¡Vino, Mourinho! ¡Fue Mourinho! ¡Fue Mourinho! ¡Fue Mourinho! ¡Fue Mourinho! ¡Fue Mourinho! Bueno, chicos, hoy os he traído a un mapa, ¿vale? Que vamos a jugar al juego del ahorcado ¿Sabéis cómo se juega? ¡Sí! ¡No! ¿Cómo es? El juego del ahorcado se trata de... ¡Se ha ahorcado! ¡Se ha ahorcado! ¡Se ha ahorcado! ¡Sí! El juego del ahorcado se trata de hacer dos equipos Uno de ellos deberá de elegir una palabra y el otro tendrá que adivinarla ¿Qué pasa? Que para adivinar esa palabra tendrá que ir eligiendo letra por letra a ver si la puede descifrar ¿Qué pasa si falla? ¿Se muere? ¡Se ahorca! Que se va construyendo poco a poco un personaje ¡Hasta que queda ahorcado! Y pierdes todo ¡Me vas a dar todo! Y me traes a un juego de escribir y leer, ¿no? Muy bien, Ríos, muy bien ¡Ríos, Ríos! Me traes a un juego de escribir y leer, ¿no? Muy bien, Ríos, muy bien Esto va por equipos, esto va por equipos Sí, va por equipos, tú y yo juntos, ¿verdad? No, voy con Víctor Voy con Víctor ¿Por qué? ¿Por qué? Que no os enteráis Que yo te enseño, ven Pero vuelve Agapito, vuelve Entonces sí Pero te toca ir con el pollo Entonces no ¿Pero por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie me quiere? Vale, a ver chicos, entonces vamos ahí Yo voy con Agapito entonces, ¿no? Sí Sí Y Víctor y Timba van juntos Si no quieres ir conmigo, pues vete con Agapito No, yo sí quiero ir contigo Ah, pues yo con Agapito Vale, perfecto No, yo con Víctor, yo con Víctor Pues venga, vamos a empezar chicos ¿Por qué no empezamos tú y yo Agapito construyendo una palabra? Me quedo dando un pico ¿Qué? No, qué asco ¡Vamos! ¡Dala World Maker! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está rechazable, rechazable! Bueno chicos, ya estamos por aquí Como veis, aquí tenemos todas las letras para formar palabras o frases Y tenemos que ponerlo aquí Y estos serían espacios, ¿vale? Ajá Así que dicho esto, Agapito, vamos a poner una letra muy guay, muy guay Vale ¿Qué dices? Me como mi caca No, no, me como tú ¿Qué dices? Me como mi... A ver, calla Me como mi caca Escúchame, ellos no nos escuchan ahora ¿Cómo no podemos escribir? Me como tu caca ¿Quién se va a esperar que me como mi caca? Me como mi caca Me como mi caca Me como mi caca Sí, mi caca A ver, bueno, venga, vale Me como mi caca Bueno gente, ya tenemos por aquí las letras para escribir nuestra frase, Agapito Así que aquí la tenemos, escribimos M M M Espacio C O M O O H M Espacio M M I I Espacio Mi ¿Qué? Esto es una I, perdón, aquí va un espacio Y luego soy yo el que no sabe escribir Ahí, ya está Agapito Mira que bonito Listo Tenemos la palabra Que con lo de... Hugo de jungla es la... Jaula, esmeralda, bloque con prohibido, bloque de carbón, madera, jaula, madera... Hola, Timba, eh, Víctor ¿Eh? Timba, Víctor, ya tenemos la palabra ¿Ya tenéis la palabra? Ya tenemos la palabra, sí Si ya me estaba echando la siesta Venga, pues vamos a ver Eh, eh, ¿por qué te empieza? Eh, no te voy a decir por qué te empieza No lo averiguéis nunca ¿Me puede dar una pista? ¿Quién ha escrito la palabra? ¿Agapito? Agapito lo ha escrito, Agapito lo ha escrito ¿Y ese cuál es entonces? Caca, seguro Una C, una C, una C de caca A lo mejor te sorprendes Si la ha escrito ¿Qué ha pasado? Está mal, he escrito Madre mía, Ríos Y luego el niño de 6 años con retraso mental Soy yo ¿Quién ha escrito eso? Que yo no he escrito así eso A ver, a ver, ahora es la A, ponle a la A Una A, una A No, que no, que no, que no Mira, Caca Caca, ¿no ves? Caca, caca, caca Se escribe como un accesor, Agapito, tonto Pero si yo lo hiciera, es la culpa mía ¿Y por qué ha impuesto eso así? ¿Qué más te escribís? Es que ha sido Agapito que no he puesto el espacio No, 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 que no sé nada Y esa palabra última la habéis inventado, o sea, no insiste Pone caca Es que es como yo la digo Caca Venga, te toca a mí elegir, Víctor Vamos a hacer las vocales primero Ah, eh, la E La E, la E, la E Venga, la E, la E No, no, la E, no No, no, la E, no, no está la E Bueno, pues la O La O también es una vocales No, no, tampoco está No No, no, tampoco está No Coco Es Coco Coco no puede ser porque la fe ya es cansada Es Coco y la cama Yo sé cuál es, yo sé cuál es Sí, es cama, es cama Me como mi caca ¿Qué ha dicho? Claro, me como mi caca, que listo soy Es verdad, Agapito, me has adivinado Agapito, que tú vas conmigo, que tú vas conmigo, tonto, que no puedes decirlo Es la M, la M La M Vamos a resolver, a resolver No Mira, no se ha salido nada de No se ha salido ni el muñeco No se ha salido ni el muñeco Mírenme como mi caca Tío, Agapito, ¿por qué se lo dices? No, 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 mira la primera Víctor, somos los mejores Somos los mejores jugadores Te voy a matar, Agapito Bueno, Agapito, a ver, por favor Ahora es la segunda ronda, así que tienes que estar muy concentrado, ¿vale? Pero cállate Sí, voy a estar a tope Seguro que es, me como mi caca también Que dice que no No, escúchame Ahora la frase la escriben ellos o la palabra, ¿vale? Ahora tienes que estar atento Imaginando Y no tires lingotes por todas las letras Porque como nos haga un muñequito y se muere Por tu culpa, me enfado contigo Vale, lo tengo claro Tiras lingotitas por todas las letras No, no tires No, eso no He terminado ¿Has terminado ya, Timba? Sí Ya estamos, ya estamos Venga, pues dale, dale Finish Solo son dos palabras Pues hay dos, sí Yo me lo sé En realidad son cuatro, ¿vale? Pero que se han juntado porque no cabían ¡Qué asco! No, vale Son cuatro Son cuatro Vale, le ha escrito Timba, no la palabra, entonces No, la he escribido yo Que no lo digas Le ha escrito Timba, vale Entonces, una hace Una hace No, no, no Ha sido Timba Una hace, una hace, una hace Agapito, una hace Una hace de cama Una hace de cama No, que he puesto Una hace de cama Te lo he dicho No No hay T No hay T ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Empieza el ahorcado! ¡Empieza el ahorcado! ¡Empieza el ahorcado! Solo tengo uno Vale, Agapito, vale ¿Quién le dices tú? Seguro que esta, que es bonita No, no, la X no No, la X no La No La X no Tío, que ya salí Mira, ya se ha construido la soga esa fea El mundo A veces da señales de haberse vuelto loco La E, la E, la E, la E, la E Ahí, mira, dos S No, tío, me lo han pillado No, no, la E no Uy, espera un momento Me queme, me queme No habrá sido capaz ¿Qué? No habrá sido capaz de qué Como haya sido capaz me voy a enfadar mucho ¡Toma, Agapito! ¡Que le toque a Agapito! ¡Que le toque a Agapito! Agapito, elige la R No, Agapito, la Y La R Déjame, no tengo lengua Que muy bonita Toma, Agapito, un lengua Y Tiene una forma de tirachinas Me encantan los tirachinas No, 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 no Agapito, Agapito, no Que no, Agapito Agapito, que no Que no ¡Hala! ¡Qué bien! Toma, lo sabía Está ganando Agapito Porque está saliendo el muñeco Mira Que no Que no está ganando Tonto Que eso es perder Mira Hay que ponerle una R Tonto Ya verás como es lo que yo pienso La Z La Z Mira, ahora sí Mira Una R Sí Es lo que yo creo que es Oh, no Que no, no es Es lo peor de lo que quería La W, Agapito Mira Que no A ver, Agapito Hazme caso a mí ¿Con quién? Tú, tú, tú ¿De qué quito eres? ¿De qué quito eres? ¿De qué quito eres? Estoy yo, estoy yo Nada, oye Que vamos a perder Que vamos a perder Vamos bien, Agapito Mira Que ahora va a salir Va a salir Vamos a perder Vamos a perder por tu culpa Tonto Vamos a perder Pringados Mira Que bien lo estás haciendo Que claro Es que está clarísimo Ri E Re Mira, mira Mira la K La K que parece un río cironte Chocándose con la pared A ver Aquí en la K Mira, mira Que no, que la K no La K no No, Agapito Basta ya Hazme caso Agapito 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 que no No, tío, que no, Agapito Que no, por favor Hazme caso No pongas en la K Pero En la K no Sí, que es como K, K K, K K, K ¿Verdad? K, K, K Tío Que se va a morir Te están pidiendo ayuda Te están pidiendo ayuda Porque se muere N de no Es que es la palabra Que yo creo ¿Y si las tiras todas tú? Es verdad Si Agapito no tiene oro ¿Se lo tengo que dar yo? Es verdad No tengo por qué darle a Agapito Dame una Que lo voy a hacer bien No, 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 no Riu Dale una Dale una Pobrecito Que quiere jugar Que no Que ya ha jugado mucho Ha jugado mucho Y la está Adivinando Riu Es que lo ha adivinado Riu Yo también quiero Que no quiero que juegue él No Uy, no Que no juega Que no juega Toma Agapito Agapito Toma unos ¿Me van a hacer caso? Ajá Vale Quiero que pongas una B Una B S Dale No, no Pon la Pon la La V Es la V La F La F de Feto Pero es que se te ha olvidado una cosa ¿Qué? Importante Que yo no sé de letras Es esta Esta No Es esta Es esta Es esta Es que no es eso Agapito Otro brazo Toma Está celebrándolo Mira Bien Agapito no juega Porque voy a adivinarlo Porque me la sé Que no, que no Dejale una Agapito Dejale dos más Venga una más Toma Venga Dos más Dos más No, dos Dos No Dale a la O Que es pequeño Que no sabe A la O Da igual Me he puesto el creativo Mira que hace el rincón Es que tengo No Agapito La J No La J No Es un baile regional Es un baile regional Es un baile regional Es un baile regional Que me lo has dicho Que no, si Que no, tío Que ahora le he echado una pierna Que también me gusta No, 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 no Espera 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 Que solo le falta una pierna Para Agapito Para que perdemos 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 Claro, mira Escúchame Agapito ¿Tú qué quieres? Que ese hombre se quede sin pierna Para toda la vida Oh, no Pobre señor Pobre señor Es verdad Ven Agapito Ven, vamos a pensar un poco Ven, ven Vamos a pensar Ven, vamos a pensar un poco Ven, ven No seas malo Pensamos Antes de tirar Pensamos Vale, Agapito Vale, antes de pensar Tiramos No, no, no Pensamos Pensamos Agapito Rápido Agapito Ahora es el momento Que pone ahí Que pone ahí F en el chat No Como el dubius F era esa Justo Mira, ahí está Mira Hemos perdido Agapito Mira lo que pone Mi juego no es real Te lo pone hasta en tus juegos Bueno, pues nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Compartidlo con mis amigos Con vuestros amigos También Y nos vemos En el siguiente Vídeo de Replay Adiós Chao Os odio a todos Os odio a todos